Aquí se viene a bailar, ¿sí o qué? Vamos a levantar. Es el cafetero, no tiene dinero, es el cafetero, no puede tenerlo. ¿Dónde está el palma? ¡Vamos por el palma! ¡Hagad una lucha! ¡Alzalo! 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 ¡Hagado en mi tierra! ¡Alla un caminante! ¡Que no llega hasta nada! ¡Ca va a impunергar! ¡Sinor a pecarme! ¿Por qué los votamos? ¡No tiene el pesaje! ¡Es un bono grano! Que se cafetero, no tiene dinero Que se cafetero, vamos a tener dinero Papales, 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 papales Que se cafetero, va por el cerebro Que se cafetero, no tiene dinero Que se cafetero, papales, papales Papales, papales Papales Un músico, pianista y compositor cubano Llegó a México para formar su orquesta Que con los años dejaría un legado muy importante Como uno de los principales exponentes del Mambo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, vamos ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Sumérgete en la magia del único restaurante temático 100% automatizado en Latinoamérica, donde tus alimentos llegarán de la cocina a tu mesa en un tren. Con más de 600 metros de vía, Tren Bistro te ofrece una experiencia única. Visítalos en Mundo E y Pabellón Altavista Tren Bistro Tren Bistro Tren Bistro Tren Bistro ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Qué placer! ¡Hola! Macbolo Lupita, las 12 con 6, vamos, check out that tune in, it's Macbolo, a ver, venga capito, pero si a esto se convierte en mi, de todo el ser de la espalda, ¡Viejo! 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 socioeo que no, que dices mamá, que sí, que bailen Rubita, sí, sí, que bailen Rubita, sí, ju Ginger, sí, y el pie de la vida amo si 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 mambo, 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 mambo mambo, mambo, mambo Si a Si 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 a 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 ¡No! 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 ¡Esta broma baila! ¡No! ¡No! ¡Y allá nadie con la cuncita baila! ¡No! ¡Y allá nadie con la cuncita baila! ¡No! ¡Y allá no! ¡No! ¡No! ¿Qué le pasa a Lupita? ¡No sé! ¿Qué le pasa a esa niña? ¡No sé! ¿Qué es lo que quiere? ¡Baila! ¿Por qué ella no baila? ¡Su papá! ¿Qué le dice su papá? ¡No! ¿Qué le dice su mamá? ¡Que sí! ¿Qué baila Lupita? ¡Sí, sí! ¿Qué baila esa niña? ¡Sí, sí! ¿Quién quiere bailar? ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!